¡Vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya cena! Acusan a Soraya de ser mala madre y ella estalla en Instagram. Todo empieza con esta foto. Nuestra primera semana de papi, salimos a celebrarlo. ¡Ay, qué inocente eres, Soraya! ¿No sabes que las redes sociales las carga el diablo? Por mí te puedes ir al cuerno, más allá de... Terremoto en el cine español por las polémicas declaraciones de esta actriz vasca. Presten atención a cómo describe a los españoles. Culturalmente son un poco atrasados. Es redactor. Ahora soy redactor. De Vaya Tela. Venga, el vídeo, que nos lo van a pedir en breve. ¿Qué vídeo? Nos lo van a pedir. ¡Mira, imágenes de Pantoja! Vale, corta ahí, corta ahí, corta ahí. ¿Queda mucho para terminar? No. No. Venga, por favor, venga. Vale, vale. Los rótulos nos piden por ahí. Los rótulos. ¿Quieres seguir siendo redactor? Lo voy a soñar un poco más. Cristiano Ronaldo criticado por llevar un look de 20.000 euros. ¿Cómo es posible? Si lo que vemos es un muchacho con su traje de chaqueta, una gorra y unas bambas. Lo sabemos. Nosotros tampoco entendemos la combinación. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero. Vaya Tela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vaya Tela. Miren ustedes, hacía tiempo que no sabíamos nada de Carmen Martínez Bordiú. Bueno, pues ha sido su cumpleaños, acaba de cumplir 66 añitos. ¿Y cómo lo habrá celebrado Carmen? ¿Tendrá un nuevo amor? ¿Lo habrá hecho con su familia? Miren, de momento sabemos que con su madre, Carmen Franco, no. ¿Por qué? Porque ella tenía otros quehaceres más importantes. Sí, nosotros nos hemos puesto a indagar porque, oye, ¿y si hubiera tensión entre ellas como ese tiempo atrás? ¿Qué lo hubo? Lo que queremos saber realmente es cómo está en este momento, que es el momento vital de Carmen Martínez Bordiú. Carmen Martínez Bordiú cumple 66 años. Y lo ha celebrado con una fiesta en la que han estado todos. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo has celebrado? En familia. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo has celebrado? En familia. Con su hija Cintia, con su nuevo nieto y con su madre. ¿Cómo ha pasado Carmen el cumpleaños? ¿Eh? ¿Cómo ha pasado Carmen el cumpleaños? Ah, supongo que muy bien. Yo me había ido a León, no lo he estado con ella porque estaba en unos ejercicios espirituales. ¿Cómo? ¿No estuvo tu madre en tu fiesta de cumpleaños? Seguramente esta celebración no habrá sido en el Pazo de Meirás, porque con la que hay montada... ¿Eh? ¿Eh? Esta finca debe estar abierta al público para recibir visitas turísticas. Y según la prensa, la familia Franco pone muchos impedimentos para que los turistas entren. Carmen Franco... ¿Eh? ...lo desmiente. Eso yo no sé de dónde ha salido eso. Porque todos los viernes va gente ya muy poca. En invierno va muy poca. Pero no ha habido ninguna cosa. Yo no sé. ¿No desmiente usted esa información? Desmiento totalmente. Seguramente Carmen Martínez Borbiú haya celebrado su cumpleaños en el piso de 3 millones de euros que le regala en su momento el chatarrero, con el que supuestamente mantuvo una relación. Por cierto, ahora algunos medios apuntan a un posible triángulo amoroso entre Carmen Martínez Borbiú, Tita Cervera y el chatarrero. ¡Miren qué titular! Tita Thyssen y el chatarrero. Las imágenes que molestan a Carmen Martínez Borbiú. Ojo, estas imágenes no han visto la luz. Pero la propia baronesa habla de esta supuesta amistad. Eso Carmen Martínez Borbiú está un poco enfadada. No, Carmen es amiga mía. Este señor le están pintando un cuadro, una señora pintora que conozco se ha acercado a mí por el cuadro. Pero nada más. Somos amigos, es una gran persona. Pero por Dios. Sí, bueno, el chatarrero había dicho que soy mi amiga. Y yo deseo que salgan juntos. Y aunque Carmen Martínez Borbiú y el chatarrero han roto, podría ser una de esas relaciones que nunca terminan del todo. Porque son los dos, son el uno para el otro, de verdad. El caso es que recién cumplidos los 66 años, a excepción de que es abuela, Carmen Martínez Borbiú parece que sigue viviendo la vida con la misma intensidad que un adolescente. Bien, y de Carmen Martínez Borbiú a una de sus mejores amigas, por lo menos así lo fue en su momento, Isabel Preissler. Y de un misterio ya resuelto, la herencia de Miguel Boyer. Venga, lo leo. Vamos a ver cómo está la rosa, Sergio. Periódico en mundo, titular, los herederos de Miguel Boyer deben dinero a Isabel Preissler. Ese es el resultado de la herencia. Yo es que me he puesto aquí a hacer cuenta y a mí no me sale. Con este titular lo que estamos dando a entender es que la herencia de Miguel no ha sido tan cuantiosa como se esperaba al principio. Pues efectivamente, es que resulta que la herencia de Miguel, él dejó a los tres hijos, sobre todo a los mayores, en parte iguales, recuerdos, pues que te digo yo, un coche viejo, unas culturas, unos libros, y resulta que el dinero con tanta insonante no estaba por ningún lado. ¿Qué pasa? Que cuando Miguel Boyer tristemente falleció, pues su viuda se encargó de los gastos de los funerales, tratamientos médicos, todo ese tipo de cosas. Y no había dinero y ella lo tuvo que poner de su bolsillo y ahora... ¿Ahora qué pasa? Pues que ahora los hijos de Boyer se lo tienen que dar a Isabel porque ella lo adelantó. Entonces, claro... Isabel pagó unos gastos y ahora los hijos tienen que pagarle a Isabel esa cantidad de los gastos de la defunción, del fallecimiento, del entierro, etc. Y ella, Isabel Preissler, ¿qué ha dicho la reina de corazones? Pues haces cuenta, igual que yo, seguro. Los herederos de Miguel Boyer deben dinero a Isabel Preissler. Sí, los tres hijos de Boyer deberán abonar a la viuda los gastos derivados de la defunción de su padre y a los que tuvo que hacer frente ella en su momento. Y es que la herencia del que fuera ministro de Economía no incluye dinero contante y sonante. Los tres hijos de Boyer, Miguel, Laura y Ana tienen un mes para aceptar el legado consistente en... ...tres coches viejos para Miguel, uno de ellos un Audi que cuesta más dinero arreglarlo que su valor y libros. A Laura le corresponde una escultura, pero no una cualquiera. La firma Ben Yure y representa a su tatarabuelo. Y también libros. Ya está. Dos años antes de morir y con las secuelas del ictus, Miguel firma una declaración de herederos en la que designa a su hermano como albacea y reparte sus bienes a partes iguales entre sus hijos. A Isabel le otorga el tercio de libre disposición en el que se incluye un cuadro de su abuela. Los Boyer sospechan que el patrimonio de su padre era muy importante. De hecho, él compra la mansión de Puerta de Hierro, ahora propiedad de Isabel. En el momento de su muerte, los hijos mayores mostraron sus dudas. No pueden creer que haya números rojos en sus cuentas corrientes. Y Miguel Hijo llega a declarar esto. Según a quien te arrimas, te arruina la vida. Pero Preissler siempre cuenta que su esposo en vida afronta todos los gastos y que durante su enfermedad financia, su ingreso y los tratamientos. Por eso no hay dinero en las cuentas corrientes. La herencia que hay se repartirá dentro de un poco y es lo que es. Ay, no quiero hablar de eso. Y mientras, en la mansión que fue de Boyer y que ahora es de Isabel, el salón está decorado con cuadros de las Preissler. Lo enseña Tamara en su Instagram y añade. Mi madre siempre ha tenido una unión muy especial con sus hijas y así nos lo ha hecho saber. Debe ser el rasgo Preissler. Siempre nos ha educado sabiendo que éramos distintas a los hombres, pero no por ello inferiores. Tamarismo al poder. Pues desde luego muy poco feministas han sido la reacción de las redes sociales con la cantante Soraya. Miren ustedes, ella ha sido mamá hace seis días, poquito tiempo. Bueno, y ha decidido salir a cenar con su marido, con su pareja, para celebrar la maternidad. ¿Habrá algo más bonito que esa celebración por ese momento fantástico que están viviendo los dos? Bueno, pues miren ustedes, empezaron a llover la cantidad de críticas y de reproches en las redes sociales que no se hacen ustedes una idea. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que la cantante se ha plantado y ha reaccionado. Esto ha dicho. Madre mía, madre mía, la que se ha liado con Soraya en las redes sociales. Acusan a Soraya de ser mala madre y ella estalla en Instagram. Todo empieza con esta foto. Nuestra primera semana de papi, salimos a celebrarlo. La pequeña Manuela vino al mundo hace una semana y sus papás, Soraya y Miguel, deciden salir a cenar para celebrarlo por todo lo alto. La cantante publica su plan romántico en las redes sociales para hacer a sus seguidores cómplices de su felicidad. Y no se imagina la que está a punto de caerle encima. Nuestra primera semana de papi, salimos a celebrarlo. ¡Ay, qué inocente eres, Soraya! ¿No sabes que las redes sociales las carga el diablo? ¿Y dónde está la niña? Madre mía, yo no me separaría de mi bebé con solo una semana de vida. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo no me perdería ni un minuto de los primeros días de mi hijo. Mi niño tiene siete semanas y este domingo pasado fue el primer día que pude comer fuera. Yo tampoco lo entiendo. ¡Ay, la que se va a liar! Cualquier persona sensata sabe que con una madre primeriza no se juega. Imaginamos que a Soraya se le atraganta la cena al leer estos comentarios porque no tarda en contestar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer con sus hijos y con su vida. No empecemos a dar lecciones. Si eso es ser una mala madre, soy una mala madre. Pero aún así es mi vida y mi familia. Y punto y se ha acabado. Así zanja la cantante el conflicto entre buenas y malas madres. Soraya, disfruta de tu pequeña Manuela a tu manera. Bueno, vaya tela con los comentarios que hay que leer a veces en las redes sociales, ¿eh? Desde aquí, Soraya, te mandamos toda, desde luego, nos solidarizamos contigo porque esto es una cosa absolutamente natural y normal. Bien, y el cantante, ay, perdón, el cantante es uno de los actores más queridos por el público. Actor divertido, entrañable, genial, tendrá premios Pepe Villuela, un gran actor que además nos hace reír de esa forma, increíble. Bueno, pues resulta que está en Andalucía, lo tenemos por aquí de gira con una nueva obra de teatro. Fíjense ustedes, es queridísimo por todos, nosotros lo adoramos en nuestro programa y aquí en esta tierra, pero a partir de ahora yo no sé si esto va a ser recíproco. Nuestra compañera Débora ha ido a hacerle una entrevista, resulta que él le ha contado que la obra tiene que ver con un sueño y ha sido nombrarle eso y a partir de ese momento ya, ya se ha liado. No ha hecho más que dar cabezadas, Débora, uno, otro. Ay, Débora, hija, que no escarmientas. ¡Várate a tela! ¡Ay, Pepe Villuela! Sí, señorita, señorita, señorita. ¿Qué haces tú aquí? No. ¿Cómo no me has llegado a esto? No sé, yo estaba soñando contigo en una... ¿Contigo también? En una habitación de mármol. ¿Yo también? ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! ¿Eso significa algo? ¿Pero eres de verdad o sigues...? Sí, soy de verdad, tú también. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué hacemos? Pues buscar la habitación de mármol, a lo mejor podemos llevar a cabo el sueño. Es que no nos conocemos. Vamos a intentarlo. Sí. ¿Nos arriesgamos? Sí, sí, me gusta el peli. ¿Habitación de mármol ves ahí? ¿Qué es esto, Mármol? Ay, eso os parece, ¿verdad? ¿Intentamos? Ay, sí. Abre, abre. Esto es un camerino, ¿no? Sí. Bueno, pero... A lo mejor hay mármol. A lo mejor hay mármol. Entra, entra tú primero. De todas formas, tengo que decirte una cosa. En el camino me he dado cuenta que no eres tú con quien estaba soñando. ¿No? La de la habitación de mármol no soy yo. No, no eras tú, eres rubia, como tú. Pero es la mujer de mi amigo. ¿Sueñías en una habitación de mármol con la mujer de tu amigo? Con la mujer de mi amigo. Y a mi amigo no se lo he dicho todavía, pero quizá fuera conveniente que se lo penjera. Tampoco se lo tomara tan mal, ¿no? ¿Quién no sueña con la mujer de su amigo? Es una obra que nos está dando muchas satisfacciones. Sobre todo en el escenario lo pasamos muy bien, compartiendo con el público. El público dice que se lleva deberes para casa, porque la función es una comedia muy trágica, pero que te hace pensar mucho sobre cómo estás viviendo y cómo te gustaría vivir. Y eso de soñar con la mujer del otro, pues claro. ¡Ay, Dios mío! No sé si tanto eso como que realmente todos vivimos con unos anhelos, con unos deseos, que en el caso de la función se cuentan a través de ese deseo por otra persona, pero no solamente se trata de esos deseos. Todos soñamos con otras formas de vivir, otros trabajos. Quiero soñar, quiero soñar. Voy, voy, un momentito. No, es que realmente quiero soñar que tú estás formando parte de nuestro programa, en la redacción. De acuerdo. Vamos, venga, yo me apoyo en ti. Y yo en ti. Ay, Dios mío. Hola, ¿qué tal? Eres redactor. Ahora soy redactor. De Vaya Tela. Ah, vale. Venga, el vídeo, que nos lo van a pedir en breve. ¿Qué vídeo? ¡Tiebra las imágenes de Pantoja! Vale, corta ahí, corta ahí, corta ahí. ¿Os queda mucho para terminar? No. No. Venga, por favor, venga. Vale, vale. Los rótulos nos piden por ahí. Los rótulos. ¿Quieres seguir siendo redactor? Lo voy a soñar un poco más. ¿Nos dormimos otra vez? Venga, por favor. Vale. Terremoto en el cine español por las polémicas declaraciones de esta actriz vasca. Presten atención a cómo describe a los españoles. Culturalmente son un poco atrasados. Llego un batente anunto, calera. Y a tela. Volvemos en un minuto. ¿Cómo es posible? Si lo que vemos es un muchacho con su traje de chaqueta, una gorra y unas bambas. Lo sabemos. Nosotros tampoco entendemos la combinación. A mí no me importa el dinero. Tengo lo que yo más quiero. Vaya tela. Ay, vaya, vaya, cómo está el patio. Atención al titular. De butaca, el patio de butaca. De 20 minutos. Exactamente. De 20 minutos. Aquí lo tienen. Dice, piden el boicot a la película El guardián invisible por la actriz. Atención, que llamó Atrasados a los españoles. La actriz, la que ven en pantalla. Se llama Miren Gastañaga. Yo no la conocía. Miren la Gastañaga. Ahí está. Ahí está. Ella. Bueno, pues resulta que ella acudió a un programa de televisión. De la ETV. De la ETV. En el que hacían promoción de la película. Y ahí, entre otras lindezas, pues se le ocurrió decir que los españoles éramos catetos, éramos atrasados. En fin, eso, entre otras tantas cosas que contó en la entrevista. Era una especie de programa en el que con humor se describía a los españoles. Ella entró como actriz de la... Y claro, ya se formó, ya se ha formado a la mundial y está todo por internet poniéndola a la mujer. Al final está. Con los colores de la bandera. Con la icurriña, claro. Verde y rojo la están poniendo de todos los colores e intentando hacer un boicot a la película. Al final, el perjudicado, la perjudicada de todo esto, ¿quién es? Pues que no es la peli, que llevan tres años haciéndola y ellos no sabían para nada que esta actriz iba a hacer este tipo de declaraciones. Por cierto, hay que decir que esta actriz no es la protagonista de la película, es una actriz secundaria. Sí, bueno, en fin, con su papel, pero una actriz secundaria. Pero claro, ya no ha puesto a mala, a mí con lo que me gusta, unos buenos chiquitos, unas buenas cocochas, bailar el aurrescu por las mañanas, levantar piedras cuando se ve en la playa. Que se ha liado, que se ha liado las redes, ya en WhatsApp, están circulando. Con lo guapo que está uno con una chapela para el frío, más fastidiado, más fastidiado, claro. Bueno, pues que miren ustedes que al final la perjudicada de todo, no sé ya, pero la película. Terremoto en el cine español por las polémicas declaraciones de esta actriz vasca. Presten atención a cómo describe a los españoles. Culturalmente son un poco atrasados. Me viene la imagen de un cateto. ¿Catetos? ¿Qué has pasado, tía? Escarricasco. Su nombre es Miren Gastañaga y aparece de refilón en la película El Guardián Invisible. Una cinta donde sale nuestra querida Marta Etura como estrella. Las redes sociales han reaccionado pidiendo el boicot de inmediato y poniendo a parir a Gastañaga. La famosísima actriz Miren Gastañaga la conocen solo en suicastola a la hora de comer. ¡Qué catetos somos! Ha recibido más de un millón del Estado y encima hemos de aguantar los insultos de su actriz Miren Gastañaga. En vista del revuelo la productora no ha tardado ni medio segundo en contestar y transmitir que Miren Gastañaga es poco más que una figurante a través de este comunicado. Deploramos y rechazamos por completo cualquier insulto y falta de respeto a los ciudadanos españoles. La protagonista de la película es Marta Etura. La participación de Miren Gastañaga es en calidad de actriz secundaria y su presencia en el largometraje es mínima. ¡Ahí va, opa! Culturalmente son un poco atrasados. Me viene la imagen de un cateto. ¿Qué pensará Marta Etura de todo esto? ¿Se le ocurrirá a Miren La Vasca volver a decir semejante barbaridad sobre los españoles? Twitter de momento le ha suspendido la cuenta. Pero de lo que estamos seguros es de que para la próxima esta chica se lo va a pensar. Es carricasco. Pues ya han visto la productora de la película desvinculándose de esas declaraciones de la actriz. Y atención porque Cristiano Ronaldo es un icono de la moda para mucha gente. Fíjense ustedes, fíjense ustedes ahí en su jet privado. ¡Uy, qué elegantón, por favor! Con ese traje, así con pantalón pitillo oscuro. Esas zapatillas deportivas. Ese bolso a juego con todo. Vamos, la friolera cifra de 20.000 euritos. Que si usted quiere seguirle a la moda, prepara el bolsillito. Porque fíjense, esas cantidades están al alcance de muy poquísimos. De poquísimos. Vaya derroche, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo criticado por llevar un look de 20.000 euros. ¡Qué baratito sale el niño, eh! ¡Vaya dineral! 20.000 eurazos como 20.000 soles alumbran al jugador. Ahora bien, pensarán ustedes, ¿cómo es posible? Si lo que vemos es un muchacho con su traje de chaqueta, una gorra y una bamba. Lo sabemos, nosotros tampoco entendemos la combinación. Pero en fin, sacamos la calculadora y empezamos a sumar. Las zapatillas de CR7 cuestan... 830 eurazo. El bolso, porque Cristiano lleva bolso. La criatura igual necesita meter sus cremas y esas cositas. El bolso cuesta... 19.000 euros. Ya tenemos 19.830 euros. Y nos da la sensación de que el traje de chaqueta, la gorra, la camisa y las gafas de sol superan los 70 euros que faltan para los 20.000. ¡Ay! Con la de cosas que se pueden hacer con 20.000 euros. Por ejemplo... Comprarse un coche, sacarse una carrera, pagar la entrada de una casa, vestir a tus niños unos cuantos años... Claro, que son 20.000 euros para alguien que necesita desplazarse por el mundo en un avión de 19 millones de euros. Sí, es este que están viendo. Su sofá, su camita para reposar, su toficería moderna, su moqueta a juego, sus maderas nobles, una monería de aparato. Claro que sí, guapi, a volar a todo trapo. A ti que no te falte de nada. Qué bien que te lo tienes que ganar en esa dura tarea semanal que supone marcar goles. ¡Vaya derroche! Miren ustedes que ser moderno hoy en día es un deporte de riesgo, pero que de mucho riesgo. Y si no que se lo pregunten a la actriz Blanca Suárez. Ahí la tienen, montando el monopatín y, atención, paseando a sus perros. No, 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 vamos a ver, es que sus perros se están tirando de ella, que va encima del monopatín. No me digan ustedes que no es enrevesada la secuencia, la escena, la foto. Eso es muy complicado porque si ahora los perros ven a otro perrito y para arriba se va a caer del monopatín. Bueno, en fin, es que si ustedes quieren ser modernos, tienen que seguir los siguientes consejos. Los siguientes consejos, atención. Esta es la particular forma que tiene Blanca Suárez de pasear a sus perros. O más bien de que ellos la paseen a ella. Con el peligro que tiene, te pilla mal colocada o te pisas el maxi pantalón fashion y te partes la crisma. Pero esos son los riegos que corre uno con tal de ser el más moderno. Y es que estamos rodeados de modernos. Muy modernos. Pero, ¿cómo identificarlos? La primera pista es esta. El sushi. Al moderno le encanta. Y si no, se inventará alguna cocina nueva. Mira, a día de hoy estoy muy aficionado a la comida. También en la cocina clásica, en la cocina en el folclore, en la alimentación de cada lugar. Es decir, que está aprendiendo a cocinar las recetas de la abuela. Atentos a cuál es su especialidad. Alguna crema de calabacín que aparentemente es sencilla, que me queda riquísimo. ¡Que duele la cara de este guapo! Seguimos con las pistas de la modernidad. Se maquillan como muertas y dicen que eso es lo más y que sienta hasta bien. Cortarse el pelo es algo único, excepcional, como que nadie lo hace. Y que puede cambiar su vida y la de los demás. ¿Te gusta? Gracias. Lo único que aconsejo es que si tienes un remolino como este, terrible, no te lo cortes muy corto porque se te queda la vacuna. Lo he vivido, por eso. Tercer indicio. Cosas que todo el mundo hace todos los días las convierten en una pose digna de top model. Sea apurar la zurrapa de la bolsa de patatas fritas, sea llevar una escayola o sea sentarte en un pollete. El amor también tiene que ser más que moderno, postmoderno. Por ejemplo, eso de llamarse novios como que no. Y lo de convivir ni en broma. Tratamos de compartir la mayor cantidad de tiempo posible, pero no convivimos permanentemente. Practican deporte, pero no como todo el mundo. A poder ser de riesgo, de mucho riesgo, de matarte, vamos. Y disfrazado, con el pijama de estar por casa. Uno de los musos de esta modernez es Aldo Comas, el marido de Macarena Gómez. Imítalo en todo. Todo el mundo va con traje a trabajar, pero cuando le das ese punto, ese twist. Pero si hay un síntoma de que están contagiados de modernidad, es este. Recordar que un día fui volcán... Sí, Pantoja es lo más de lo más entre los modernos de ahora. Una grandiva que tenemos que respetar porque es una grandiva. Pues para ese vanguardismo, tranquilos, que hay una cura. Todo es bonito. Todo es bonito. Recordar... Que un día fui volcán... Bueno, pues hoy lo han visto esos consejitos por estar a la última de lo último, si quieren estar a la moda. Bueno, esta noche que volvemos con... Vaya, con váyate la noche. Ay, que van a conocer a ustedes al malo, pero que también es malo, ¿eh? Pero malo, malísimo, ¿eh? De la serie Entre Olivos. Es el paparazzi de la serie. Lo vamos a tener aquí en nuestro plató. Se llama Jesús Carrillo. Y todo lo que ocurre entre bambalinas en uno de los programas que adoran ustedes. Yo soy del sur. Ay, qué sorpresa. Qué cosas han sucedido este fin de semana. Bueno, pues ya esto va a ser esta noche a partir de las nueve y media. Y ya les dejamos con la tarde, con nuestro compañero Juan y Eva. Buenas tardes. Feliz inicio de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente. Hay que verla de cosas que hay que hacer para ser modernos. O sea, que yo me noto como muy antiguo, ¿no? Sí, estamos de modé total. Eso es un trabajo como otro cualquiera. Me quedan las pirámides viendo lo que hace la tropa. Pero bueno, ahí vamos. Te falta pasear en la cuadrilla. Sí, totalmente. Gracias. Venga, chao. Hasta mañana. Hasta mañana, Mar. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas.